Hola chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal y en esta ocasión les traigo estas primeras impresiones del manga Homúnculos un manga de Hideo Yamamoto de demografía seinen y de género psicológico fue serializado en la revista BitComet Spirit el primer volumen fue lanzado por Shogaku-kan el 30 de julio del 2003 y el último volumen el 28 de abril del 2011 este manga nos cuenta la historia de Nakoshi Susumo un tipo que vive en su automóvil y por una buena razón estratégicamente estacionado frente a un hotel de 5 estrellas frente a este hotel se encuentra un viejo parque donde diabulan vagabundos y este Nakoshi posiblemente víctima del fracaso financiero y de su vida personal decide vivir en su coche sin embargo, siente una dicotomía interna ya que por un lado ha fracasado en su vida personal y en el mundo de la sociedad bien acomodada y por otro lado no quiere ceder a la vida de la miseria podría decirse que está en medio de esos dos mundos arriba de su auto él convive con vagabundos y de vez en cuando les invita unas botellas incapaz de unirse a ellos por mero orgullo ya que ser indigente es el próximo paso inevitable en su vida de pronto aparece Manabu Ito, un hijo de millonario incipiente estudiante de medicina que tiene una obsesión por las ciencias ocultas y más específicamente con el procedimiento de la trepanación procedimiento quirúrgico que consiste en hacer un hoyo en el cráneo de ciertas dimensiones con la creencia de liberar aire y provocar en el individuo la percepción extrasensorial no está por demás decir que Manabu piensa experimentar esta percepción en varios niveles Manabu ofrece a Nakoshi una buena cantidad de dinero por someterse a este proceso e investigar sus consecuencias dado procedimiento se lleva a cabo y Nakoshi empieza a experimentar una serie de situaciones por demás peculiares que provocan en él grandes cambios en su vida Homúnculos le comenta a Manabu, a Nakoshi es lo que te provocó la trepanación un manga por demás interesante, entretenido, morboso y curioso que te va llevando sin parar, tomo a tomo atrapado en esa red compleja de situaciones y una endogenosis mental que tiene al lector al filo de principio a fin ciertamente una obra adulta que no es para buenos estómagos pero que hace crecer la credulidad al cien gracias a su terror psicológico en este manga encontrarás un tema por demás interesante publicado en español por Ponenmont con solo 9 tomos imposibles de conseguir por ahora y que fracasó gracias a los elevados costos según es sabido con 15 tomos es una buena propuesta para aquellos que les gustan los mangas con una trama complejísima y profunda a un nivel ontológico por así decirlo que explora algunos misterios de la mente y sus posibilidades sin más por el momento te invito a que te suscribas y compartas este video con un amigo nos vemos muy pronto soy tu amigo Hanamichi recuerda activa la campanita para que seas el próximo en ver mi próximo video hasta la próxima hasta la próxima Gracias.